Buenos días amigos de NuevoDía.com, es jueves y las condiciones del tiempo estarán variables y calurosas, hay advertencia de calor en todos los pueblos costeros, índices de calor que estarán hasta los 111 grados y otra tarde lluviosa en pros del interior y el oeste por interacción de este calor con la humedad. Ayer tuvimos fuertes tronadas y hasta granizadas en el área de las Marías y en Añasco, miren esta imagen de las Marías por un mualdo ríos para que tengan una idea de esas granizas, esas pequeñas bolitas de hielo que ustedes ven que están rebotando en el piso, ese es el granizo, el granizo no es nieve, son bolitas de hielo producto de tronadas severas. Pero vamos a tener un cambio en las condiciones del tiempo ya entre esta noche y mañana, vamos a tener un aumento en la humedad y en la actividad de lluvia porque se acerca una onda que estará pasando al sur de la isla y si va a estar arrastrando lluvias y bastante humedad sobre la región, por lo que esperen un viernes inestable con una mejoría gradual entre el sábado y el domingo, de todos modos en el fin de semana vamos a tener algunas lluvias especialmente en las tardes en polos del interior y el oeste. Pero vamos a ver el Atlántico, observen, tenemos al huracán Helen ahora, Helen o Helen en inglés, ahora categoría 2 con vientos sostenidos de 100 millas por hora, continúa desplazándose hacia el norte y noreste a razón de 12 millas por hora, se espera que ya para esta noche Helen esté tocando tierra en la costa noroeste de la Florida, continuará fortaleciéndose, se espera que llegue como categoría 4 con vientos sostenidos de 130 millas por hora, un huracán intenso es lamentable, y bastante amplio, se va ampliando cada vez más, su radio de vientos de intensidad dura carada se extiende a 60 millas del centro, el radio de vientos de intensidad de tormenta tropical se extiende a 345 millas del centro, por eso es que casi toda la Florida se encuentra bajo un aviso de tormenta tropical ante la posibilidad de vientos de tormenta en el resto de la Florida por lo amplio que es este sistema y ese radio de vientos de intensidad de tormenta, que de hecho a una distancia, se encuentra una distancia de 345 millas náuticas de Tampa, esto a las 8 de la mañana, y ya se habían registrado ráfagas de viento en Key West de 60 millas por hora, en Fort Lauderdale de 64 millas por hora y en Miami 41 millas por hora las ráfagas y tan lejos que se encuentra todavía de estos sectores, continuará ese movimiento y ya para esta noche estará tocando tierra en la costa noroeste de Florida, también surgió la tormenta tropical Isaac, se encuentra bien lejos al norte del Atlántico a 1.400 millas de las Islas Azores, con metros sostenidos de 50 millas por hora, y está el disturbio cercano a las Islas de Cabo Verde, con un 90% de posibilidad de organización, hoy se espera que llegue a ser de presión tropical, podría llegar a ser la tormenta tropical Joyce, se alejará del Caribe, todos los modelos la suben a mitad del camino, por lo que no es amenaza para Puerto Rico, pero a largo plazo los modelos siguen mostrando la posibilidad de que la semana que viene, la primera semana de octubre, sí veamos desarrollo tropical entre el África y el Caribe, y están mostrando la posibilidad de que se desarrolle una onda tropical, por lo que hasta ahora, recuerden, termina septiembre, pero la temporada de huracanes no concluye, concluye el 30 de noviembre, y los modelos siguen indicando que las primeras dos semanas de octubre podrían continuar bastante activas, por lo que es bien importante no bajar la guardia. Que tengan todos un lindo día. Gracias.